qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal buenos días de hoy vamos a enseñar cómo eliminar la cuenta de google de este samsung a 11 en este caso está bloqueado por cuenta gente un dato muy importante de acá en el teléfono vamos a conectarnos a lo que es a una red wifi para hacer este proceso en este caso yo estoy conectado gente y ahora sí vamos con lo que se necesita a nuestra computadora vamos a abrir este programita yo les voy a dejar en la descripción para que puedan descargarlo es un programa simple lo van a descargar y los van a extraer luego lo abrimos entonces acá en la parte de acá te aparecerá lo que es el setup para que lo puedas ejecutar como administrador vas al clic derecho ejecutas como administrador y vas a esperar que se te abra entonces vamos a cerrar esta pestaña como tú puedes ver ya se nos ha abierto el programita acá lo tenemos ya listo ahora sí vamos a conectar con una cable usb con un cable usb a nuestra computadora nuestro teléfono gente un dato muy importante de contar conectados a una red wifi sino no nos va a funcionar entonces yo voy a conectar como estaba haciendo yo voy a conectar en mi teléfono ahí lo tenemos ahí nos suena que nos han reconocido los drivers listo gente ahora lo que vamos a hacer es dar en esta opción de la parte de acá donde dice bypass frp vamos a dar ahí ahí nos dice que debemos estar conectados a una red wifi lo damos en ok y esperamos esperamos un momentito entonces ahí se está en drivers y ahí te va a arrojar un aviso para acá la pantalla de nuestro teléfono lo damos en ver automáticamente ya te redigirá a youtube entonces ya lo damos acá en cancelar acá en el teléfono vamos a aceptar y continuar siguiente y no gracias listo acá vamos a crear la siguiente aplicación o perdón vamos a buscar la siguiente página de la si story vamos a ir ahora vamos a la página oficial de samsung tiene que estar acá a ver acá lo tenemos vamos a seleccionar esta página y te llevará a la tienda de galas y store de samsung cerramos acá damos prueba ahora ahí se nos va a abrir la tienda de samsung aceptas términos una vez estando acá gente vamos a actualizar este galaxy store esperemos que no nos cierre entonces es que nos cierran nuevamente vamos a conectar y nos vamos a ir al programita para enviar lo que es el archivo en este caso nos ha cerrado que hacer cuando te cierre gente hay conectar nuevamente el teléfono con nuestro cable y nuevamente darle en la opción de bypass de frp lo das ahí y lo hacen ok listo nuevamente te va a enviar el mensajito a la pantalla de tu celular donde lo vas a dar en ver ahora acá desconectas el cable y te vas a ir si es que te aparece youtube por ahora vas a dar en la parte de arriba lo darás en configuración about y acá le vas a dar términos y políticas de ese servicio youtube ya te llevará a chrome ahora si buscas nuevamente la opción de galaxy store y vas a buscar lo que es la página acá lo tenemos en este caso ya no te va a pedir actualizar porque ya lo actualizaste lo vas a dar en prueba ahora listo ahora acá en este punto vas a descargar la siguiente aplicación que sería si en este caso no lo encuentras como con este nombre de google play service en este caso no hay ningún google play service hidden pero vamos a buscar con otro nombre la opción tiene que salirte la palabra hidden vamos a buscar con play service acá lo tenemos gente play service hidden abrimos esa opción y lo descargamos ojo un dato más importante acá hay que tener en cuenta nuestra cuenta de samsung account que tengamos creada este método te pide cuenta de samsung para que puedas descargar y entonces para eso vas a ingresar tu correo y tu contraseña ahí estamos iniciando sesión gente nos dice que la contraseña está mal ahora vamos a intentarlo nuevamente entonces una vez que inicie sesión aceptan los términos y ahora si gente nos pedirá un código vamos a ingresarlo damos el código entonces lo damos en hecho y ahora si ya se va a empezar a descargar la aplicación este es un dato muy importante hay que tener la cuenta de samsung account para que puedas descargar si no no vas a poder descargar la aplicación ya gente a partir de ahí es muy fácil eliminar la cuenta una vez que se ha descargado lo van a dar en el icono de abrir y acá gente vamos a dar en open hidden settings nos vamos a deslizar hacia la parte de abajo y acá hay una opción que dice servicio de wordplay web page on the promotion abrimos entonces esta opción y le vamos a dar un pin en este caso vamos a poner el 1 al 5 listo ahora si lo vamos a saltar acá vas a omitir esta opción lo vas a reiniciar el teléfono nada más y eso sería todo listo amigos ahí se nos ha reiniciado ya el teléfono vamos a cerrar nuestro programita ya nos ha servido y vamos solamente a adelantar acá en este caso te pide el pin lo colocas das ok y vamos a saltar los pasos que cuando nos pide cuando nos restablecemos esperamos un momento acá empezamos ya siguiente damos siguiente y acá es donde anteriormente te pedía la cuenta en este caso ya no te voy a pedir porque lo hemos ingresado un pin listo gente vamos entonces a esperar nada más ahí se comprobando información vamos a colocar el pin entonces que colocamos y lo damos en siguiente y avanzo normal vemos ahí entonces y acá en este punto ya no te pedirá cuenta si no te va a pedir que omitas esta opción en este caso vamos a dar saltar y saltar no copiar lo vamos a esperar hay que tener paciencia lo vamos a saltar saltar acá aceptas servicios de de google listo ahora lo vamos a hacer el siguiente y eso sería el proceso gente espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y a eso sería todo nos vemos en un próximo video no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse o no olviden de suscribirse